¿Qué nos pasa? Que rompemos corazones Aunque sobran las razones para querernos sanar ¿Y qué sucede con el mundo y su cabeza? Que ha perdido la destreza cuando se trata de amar ¿Y quién dañó tanto tu alma en un segundo? ¿Qué pusiste ahí en oculto? Toda tu sensibilidad ¿Y cómo fue que preferiste la apariencia? Y llenaste, fue de ausencia, esas ganas de abrazar ¿Y quién te falló? Y creíste que no existe Ese amor que desde niño tú quisiste ¿Y qué sucedió si yo sé que no perdiste? El corazón que sigue siendo quien tú fuiste ¿Y cómo lograste disimular que aún te sueñas de la mano de alguien más? ¿Por qué dejaste que este mundo te cambiara hacia el camino? ¿No elegiste ser sensible? Estaba escrito en tu destino ¿Por qué fuera somos tantos intentando ser más fuertes? ¿Para que no duela dentro solo por ser diferente? Si hay millones que quisieran un abrazo que los cure ¿Por qué aman lo irreal y temen a un amor que dure? Si valiera más el alma que un millón de seguidores No sería tan difícil encontrar quien te valore ¿Cómo fue que preferiste la apariencia? Y llenaste, fue de ausencia, esas ganas de abrazar ¿Y quién te falló? ¿Y creíste que no existe? ¿Ese amor que desde niño tú quisiste ¿Y qué sucedió si yo sé que no perdiste? El corazón que sigue siendo quien tú fuiste ¿Y cómo lograste disimular Que aún te sueñas de la mano de alguien más? ¿Y qué sucedió si tú fuiste